Música Mi vida fue asignada por la convicción y por la pasión y esas fueron sin duda las huellas que yo puedo haber dejado en la educación, en la política, en la actividad gremial y ahora en la actividad de custodios del territorio y si tengo que decir educación, digo fundamentalmente campamentos educativos donde por los campamentos educativos pasaron tantas promociones de alumnos en la primaria, en la secundaria fue puntualmente recorrer toda la provincia con institutos de formación docente con maestros, con directores, con supervisores articulando distintas áreas, distintos lenguajes, distintas miradas y hoy por hoy cierro con custodios del territorio que es un programa, es una red de trabajo donde fundamentalmente trabajamos al aire libre aprovechando el entorno que la naturaleza nos brinda y resaltando en algunos casos los humedales todo su ecosistema, su entorno, su biodiversidad ¿Qué te puedo decir? Somos una maestra de las viejas maestras porque me recibí terminando la década del 50 en la vieja escuela normal número uno de Coronda escuela de maestros José Lías Galisteo de nombre que ya no existen más las escuelas normales, obviamente pero una maravillosa escuela bueno, con compañeros de aquí de Galvez que hacían hasta cuarto año teneduría de libros y cuarto y quinto allá y se recibían de maestra y mucho tiempo en la ruralidad hasta que yo llamo ruralidad a Campos Genero, Campos Ruiz, Casa Leño hasta llegar a Galvez en la década del 80 también primero Irigoyen y después a Galvez Irigoyen en la escuela secundaria también estudié en el terciario de Coronda un profesorado de historia entonces tenías unas horas lo que me permitía mi trabajo y después no tengo nombres inefables esa escuela para mí que es la 305 donde me jubilé terminando la década del 90 promediando la década del 90 digamos ¿Cómo nació el coro polifónico? te voy a decir nació por imitación al coro estable de Rosario que dirigía Cristian Hernández Larguía Galvez tenía una institución Amigos del Arte y en esa época 1958 ¿qué te parece? qué cantidad de años bueno el presidente era Ricardo mi marido se le ocurrió pedirle al coro polifónico por medio de la Secretaría de Cultura que viniera a dar un concierto a Galvez el coro polifónico del estable vino dio un concierto Galvez reaccionó muy bien entonces la respuesta es que Ricardo dijo voy a tratar de ver si podemos crear un coro en Galvez salió a buscar gente el 3 de mayo del 59 la Secretaría de Cultura mandó al doctor Nardi como director del coro llegó el doctor Nardi y se encontró que teníamos la biblioteca popular que tenía piano para ensayar y 42 integrantes y de ahí nace el coro polifónico ¿qué te parece? son 60 años y el coro está realmente muy bien el coro empezó en 1959 y en 1960 yo le pedí a Angélica Baetti le digo qué buen coro se podría armar con los chicos en la escuela formé el coro el primer coro escolar que formé en Galvez fue el de la escuela de comercio estuve en el año 1960 1961 y cuando en el año 62 me nombraron en el calvario tuve que dejar el coro de la escuela porque ya no podía con polifónico calvario y además tenía la casa bueno yo empecé por Minga por la señora de Ferreiro que éramos amigas y ella me que viniera me habló para que yo viniera me llega un chico que la mamá le había pegado que ya me debes saber yo dije me voy no se puede quedar uno ahí con madre que le peguen así a los chicos y bueno mi hijo me dice no seguí seguí hay que seguir bueno seguí acá estoy todavía porque dejé de cocinar pero estoy en el costurero ahora uno lo hace con amor con cariño que si hubiera muchas que le ayudaran se haría mucho más y yo siempre digo que se quede Sandrita porque y Mariana porque sin ella no sé si el comedor algún día va a seguir mira yo a los 20 años ya estaba recibida me recibí en Córdoba y bueno trabajé unos cuatro años en Santa Fe un poco en el Cuyen un poco en el Iturraspe como no había un cargo vamos a decir este para como un nombramiento vamos a decir estaban todos los cargos eran casi todos ostetras jóvenes entonces busqué de venir a algún lugar cercano a Santa Fe para para ejercer la profesión y bueno me dijeron en Galvez se necesita una ostetra así que bueno ejercí acá la profesión con mucho cariño mucho gusto sobre todo el trabajo del hospital me gustó mucho ahí donde van la gente de los barrios y donde la gente necesitaba mucho el apoyo el cariño el estar junto en esos momentos sobre todo en la primeriza las escuelas que son custodias trabajamos con los alumnos para que conozcan y valoren lo que hay en su medio y bueno esto me ha llevado a trabajar en el norte santafesino siendo madrina de dos escuelas rurales de San Bernardo que tienen muy poca población pero que bueno estamos bien en los bajos submeridionales y empoderando a esos chicos haciéndole conocer el valor de ese monte nativo y reconociendo el producto de ese monte como son las chauchas de algarrobas y enseñándoles a trabajar la harina de algarroba y hoy por hoy han hecho algunos productos de la industria panaderil digamos y están tratando de que eso sea también un medio de vida o la manera de ayudarse económicamente todo esto es porque yo estoy convencida de que lo que hago es porque me gusta y porque hay pasión y mi militancia política en el partido socialista es así porque estoy convencida y porque tengo pasión y de la misma manera en mi actividad gremial que bueno que este donde yo me posiciono como una trabajadora de la educación y me seguiré viendo así hasta el fin de los días por eso nunca digo que soy una jubilada yo digo que soy una egresada del sistema educativo pero sigo trabajando en él en la 305 trabajé 16 años y viví en la misma escuela con mi familia con mis dos hijos vinimos a vivir a la escuela que tiene la casa habitación para el director arriba fue una una estadía muy muy satisfactoria muy e imborrable para mí éramos un equipo formado por Lupe Valenti una queridísima compañera por Norma Escociero María Agüero Lili Gómez sí luchamos mucho eran otros tiempos pero había una unidad monolítica había que luchar hemos luchado contra contra gobernadores muy esquivos y siempre en contra del gremio gobernadores que daban para el comedor el precio de ración yo siempre lo comparo con algo que todavía existe ahora porque si no me olvido de los números el precio para una comida equivalía a lo que hoy vale una factura así que vos qué comida prepara para un chico con lo que vale una factura no es cierto con un menú oficial que te exige carnes verduras fruta como corresponde no para nada así que pero luchamos mucho por el gremio por los comedores por todo lo social con el doctor Nardi y con Donato Moy que era secretario de cultura en ese momento veíamos la necesidad de crear una institución que donde pudieran nutrirse musicalmente los integrantes y también el resto los chicos de la ciudad de Galvez que tuvieran un lugar donde familiarizarse con la educación artística el liceo se creó Tabela nos entendió perfectamente hicimos planes programas creamos la carrera de música la de artes visuales y funciona perfectamente y está brindándose a Galvez cubriendo las necesidades cambiando según lo piden las necesidades de la población y de la época pero haciendo un servicio inmejorable volvería a ser lo mismo seguramente no quisiera cometer errores pero los errores me ayudaron a superarme creo que seguirían los mismos pasos o sea me olvidé de mencionar algo en el medio de todo esto yo articulé también la psicología social estudié psicología social y ese fue una una frutilla del postre que también amalgamó mi carrera docente con mi carrera política y mi carrera gremial yo soy eso soy una una bola de todo eso estoy atravesada por todas esas circunstancias a lo mejor no me gustaría pasar por los tragos amargos que he pasado pero también me sirvieron para mucho me sirvieron para no cometer esos errores en la educación fundamentalmente no volvería a ser lo mismo yo si me fuera dado a nacer mil veces bueno mil veces sería maestra pobre chico bueno pero realmente es mi vocación no sé yo estaría me voy a extrañar siempre esa parte de mi vida paso a ser los mandados ahora que estoy aquí en casa de mi hijo y veo las ventanas abiertas de la industrial donde también reemplacé en varias oportunidades y las ventanas abiertas y se escucha a la docente o al docente estar dando clases las cabecitas de los chicos y me parece yo tengo todo muy fresco entonces la escuela fue mi vida realmente elegiría este camino en lo que hace a mi parte de música no estoy segura si te digo sí íntegramente elegiría este camino pero lo que sí puedo asegurarte que mientras lo hice fui muy feliz como hoy hablaba con Mariana le contaba le digo antes cuando nosotros me dice ¿por qué están estos asadores ahí? y ¿por qué antes se hacían asado con Minga se hacían tallarines para ir como es para vender todo para que quedara ganancia para el comedor para ir adelante con el comedor así que yo volvería con mucho gusto lo volvería a hacer ahora hago lo que puedo ¿no es cierto? creo que sé ¿sí? una señora cuyo marido me pedía por favor que le hagan una cesárea y yo le dije no le voy vamos a hacer una cesárea porque el parto se viene bien pero gritaba tanto la señora que yo creo que los gritos se oían desde la calle yo le dije no dentro de un ratito ya la voy a llevar a la sala de parto bueno y así fue la llevé a la sala de parto al ratito nomás ya estaba nacido el bebé y y la señora no terminaba de agradecerme gracias que no lo escuchó a mi marido eso fue uno de los últimos casos que atendí la señora dame la señora Gracias.